El asambrano nos tiene algunos panoramas. Hola, Gaby. Hola, este es el panorama para el fin de semana. Claudia, mira por favor el atuendo que me han puesto hoy aquí en la escuela de Gada Kahnan. ¿Qué te parece? Este es el panorama que vamos a tener el fin de semana, que vamos a tener hoy porque hoy es la gala de este quinto festival árabe dirigido por Gada Kahnan. Contarán con grandes artistas, estará en la presencia Siria, México, estará también Egipto, Argentina, Rusia, muy importante. Van a disfrutar de un espectáculo de primer nivel en la sala del evento Omnium. Esto es hoy a las 7 de la noche y la entrada es de 10.000 pesos. Ven acá, Gada, la invitación es tuya, Gada, por favor, para todos los que están viendo Pollo en Conservo, Gada. Hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están? Invitarlos, que no se pierdan esta gran gala. Imagínate las cantidades de estrellas que vienen, como tú mencionaste, de todos estos países. Pueden ver también que los hombres también bailan y son muy coquetos. Están mañana los workshops y el domingo, así que no se lo pierdan. Quedan muy, muy pocas entradas. Qué bueno. Así no dejen de venir. Sala Omnium de eventos. Claro que sí, estamos con Blanquita Nieves, Blanquita, tanto tiempo. Te ves hermosa. Claro, yo voy a empezar a recibir clases aquí también para mover las caderas como ustedes. ¿Cómo las mueven? Mira, por favor, ahí. El shimmy, el shimmy. Me caigo, me caigo. Ese es el shimmy, sí. Deberías venir a tomar clases. Realmente se lo recomiendo a todo el mundo. Seguro que sí. Venir a ver hoy día en la noche, a ver el show. ¿Tú vas a estar también? Sí, o sea, voy a venir a mirar porque va a estar buenísimo. Hombres, ya saben el panorama para hoy. Tengo otros panoramas, por ejemplo, para mañana. Estará la presentación de Michael Bolton también. Esto será en la Casa de Piedra, donde será también una gran gala. Quien regresará a Chile a un concierto grande, ese éxito íntimo. El ganador de varios Grammys con una estrella en el Paseo de la Fama nos deleitará con su voz privilegiada. Las entradas desde 44.000 hasta los 165.000 pesos y estarán a la venta en la Feria Ticket mañana, sábado 21, a las 9 de la noche. Y finalmente la invitación es para que también vean a Kenny Roger, cantante y compositor estadounidense. Ya lo vamos a ver, ahí esperamos las imágenes. Este cantante estadounidense es más importante de la música country. Tendremos la oportunidad de verlo en vivo, donde escucharemos todos sus éxitos. Se presentará por primera vez en Chile este sábado 21 de mayo también, a las 9 de la noche en la Arena Santiago. Los precios desde los 12.000 hasta los 65.000 pesos. Ahí está Gala disfrutando con sus bailarines de todas partes del mundo. Y esto es lo que vamos a ver esta noche en la gran gala. Así está la fiesta, yo también me meto aquí con Gala a bailar. Gala, Gabriela, está un brazo. ¿Cuál es su nara? Estoy emocionando esta gala, ahí con todos estos chiquillos bailando árabes. Oye, Gala, Gabriela, estábamos comentando.